Otro año que queda atrás Mil momentos que recordar Otro año mil sueños más Hechos realidad Los problemas vienen y van Y al final todo sigue igual No hay montaña que pueda más Que la voluntad Alzo mi copa aquí Para brindar por ti Y desearte lo mejor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Navidad, ven a cantar Gira el mundo, gira el reloj Gira el viento, la mar y el sol Dale vuelta a tu corazón Dale vuelta a tu corazón Y llénalo de amor Navidad, feliz Navidad Vuelve a casa, vuelve al hogar Navidad, dulce Navidad Vuelve al hogar Ven a cantar, ven a cantar Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya llegó la Navidad Ven a cantar, ven a cantar Que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad. Ven a cantar, ven a cantar.